Música Igüero es un balneario que se encuentra aquí en la misma ciudad de Santo Domingo Usted puede venir al municipio de Santo Domingo Norte y encontrará un espacio donde confluye la naturaleza balneario, pero además también hay espacio para hacer turismo de montaña Como ustedes pueden ver, este precioso lugar ubicado detrás del aeropuerto de Igüero reúne todas las características para hacer turismo interno, turismo ecológico turismo de montaña, turismo de bicicleta, boogie y todos esos deportes extremos que le gustan mucho a las personas que vacacionan en esta Semana Santa así que esta es una opción para cualquier momento, cualquier época del año que usted quiera pasarla bien sin salir de la ciudad Yo soy David Ruiz para Gente RD ¡Viva expresión de dominicanidad! Bueno, más o menos regular Ahí entre ellos, porque no ha llegado mucho público, pero está bien todavía ¿Y las condiciones del ambiente aquí, cómo usted lo ve? Ha estado bien el ambiente, gracias a Dios Hemos tenido problemas ayer y todo el día aquí no hubo problemas y hoy seguimos marchando bien ¿Usted trabaja todo el año aquí o solamente para estar? Todo el año Te duele. Muchas gracias, ponemos un aplauso ¿Ah, sí? Río Son cosas debe ser, si. Son textos Están aquí más acabando... Son textos 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 Gracias.